4 horas al día se la pasan en clicados 7 días a la semana rodean el terri armado 45 y Beretta, cuando de chivo y pechera La banda retumbra y suena, pa' disfrutar la loquera Las levitas nos esperan, con un batón de lavada Y las cervezas heladas, como razas aceleradas Escuchan puros corridos, y le jalan al perico Y sin temerle al peligro, jaladoras a mi estilo En la doble red sigue esperada, y nos perdemos por temporadas Al regresar puños de dinero, ya no sé cuántos costales tengo Pa' que la banda suene de nuevo Se pasen una Range Rover, pistola encinto y un Rolex Alertas al celular, que ya va a caer la noche Las morras están atentas, para el desmadre que sea Tu cana así polvadera, que Fernando está de fiesta La fiesta sigue pa' arriba, con la banda y las morritas La balacera no para, la clevada desvelada Sigue pidiendo corridos, con Canelos y el Tigrío Comander y sus amigos, 24-7 al tiro En la doble red sigue esperada, y nos perdemos por temporadas Al regresar puños de dinero, ya no sé cuántos costales tengo Pa' que la banda suene de nuevo En la doble red sigue esperada, y nos perdemos por temporadas Al regresar puños de dinero, ya no sé cuántos costales tengo Pa' que la banda suene de nuevo La banda suene de nuevo